Hola gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal y seguimos aquí con la serie de la UFC 2 con la historia, vida y obra de Valentina Shepchen con la peruana que está triunfando en la UFC 2 y estamos comenzando acá con toda su historia y antes de seguir por favor ya sabes suscríbete al canal si no lo has hecho denle like, comparte, dale me gusta sígueme y suscríbete en todas mis redes sociales, les dejo los links acá abajo en la descripción y pues nada, seguimos como nos quedamos en el capítulo anterior, acabamos de entrar al Ultimum Fighter y tenemos que, claro, ascender, tenemos que ganar, tenemos que campeonar el Ultimum Fighter para poder subir a lo que es la UFC y a ver, a ver, a ver, cinemática, cinemática, ya es el combate preliminar acá tenemos que ver, acá tenemos que ganar para que Valentina pueda subir a lo que es la UFC los chiblines puedan ser campeona del peso femenino, del peso gallo femenino y así poder destronar a Ronda-Rosep La morena, a ver Valentina Bonita Valentina, bonita Me recuerdo unas fotos que le hizo la revista No voy a decir su nombre, pero es A-C-E-S-O-H-O Ya saben, si ven este video, denle me gusta y patrocíneme Y bueno, fue todo bonita, es muy bonita ella La peruana Valentina Shevchenko Dale, vamos a darle, vamos a darle a la morena A ver, morena Dame la mano Dame la mano Buena Cha, cha, ahí, te juego, te juego, te juego Uy, puta madre Epa, uff, listo, listo Super mal, echa Mierda, au Mierda, toma Toma Vale, vale Se to cansando, se to cansando Se to cansando No hacemos nada Vale, vale, vale Vale, vale, vale Estás mal Carajo Toma Mi Jejeje Huele, me la planta el pie, huele, me la planta el pie Vale, vale, baja, baja Tranquila Echa Tranquila Echa, toma Toma Superman Me extraño ese Superman No, déjame La verdad, no me gusta esto Guardia, guardia, guardia Guardia Valentino, guardia, guardia Y acá aprovechamos Ya veo brazo, ya veo brazo Ya veo brazo, ya veo brazo Vale Valentino, sí, 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 sí Excelente Ay, 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 ay Ah, se salió Salió la morena Otra vez, otra vez, otra vez Otra ya, otra ya, otra ya A ver, a ver, a ver Subición Valentino, subición, subición Subición, subición Arriba, arriba Excelente Ya sabes que yo me... Levántate Valentino, levántate Levántate No, levántate Oh, mierda Levántate Valentino Escapa, escapa, escapa Ya me abrió la... Oh, shit Toma, oh, mierda Vale Valentina Vale, vale, vale Oh, no, no No, 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 no Toma Toma ¿Por qué haces eso? Me gusta que me tienen A la luna, a la luna Salimos, salimos, salimos Salimos Valentina Salimos, levántate Bien Ahí Aguanta Echa Lo tenemos muy bien Lo tenemos muy bien Oh, carajo Oh, mierda Oh, Valentina Valentina, no coges Valentina Valentina Vezucita Su patita le duele Su patita le duele Escapa, escapa Ah, me jodí la pata Déjame Hoy no se recupera Vez, poquito, poquito Poquito, poquito Sobe, sobecito Esta me dejó coja Se la logra Esta la morena fuerte Sobe Pobrecita mi Valentina Me patió en su patita Ready, ready Dale, dale, dale Ven morenaza, ven Te bailo, te bailo, te bailo Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está tu gracia Ahí está, ahí está tu gracia Dale, dale, dale 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 Dale, 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 dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale Es que es duro, Moreno Vale, 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 Valentina No Bien, bien Toma, toma Como te odio, Moreno Está ahí, está ahí Y acá, acá la agarramos Está ahí, está ahí Está ahí, está ahí Bien, bien, bien Carajo Está ahí, está ahí, está ahí Toma 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 Está ahí Bien Toma, Moreno Toma, Moreno Está ahí, está ahí Y latigazo, latigazo Ahora, latigazo Un putazo se salió Ay, chucha Está movida ya, la Morena Se escapa Se escapa, se escapa Epa, Morena Epa, Morena Epa, Morena Está movida, está movida Otra vez vamos a agarrarla, creo Dios, ya la Yo te agarro Tú no me agarras, yo te agarro Ahí Latigazo 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 No se deja No se deja Lo ponen esto Está ahí, está ahí, está ahí Oh, no, 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 no Oh, Dios No Por hacerme pelotudo Recupérate, recupérate Por lo Recupérate No, tengo que noquearla Tengo que noquearla Es mi única alternativa Levántate, levántate Levántate Ya Por hacerme gracioso No puede ser Valentina Te estoy decepcionando Valentina No Valentina No Perdóname Perdóname Esto no puede ser en serio Esto no puede ser en serio Valentina Perdón A ver Si no, reiniciamos No te preocupes Reiniciamos, reiniciamos, reiniciamos Valentina Tienes que ganar Vamos, vamos, vamos Ready 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 Go Tien 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 Quiero mal la cara de frente Que me déla, que me déla, que me déla Erra Erra Puro yap, puro yap, puro yap Vamos, vamos, vamos Quanta mario, no, quince botones A ver, puro yap, puro yap, puro yap, puro yap, hecha Vale, 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 vale Echa, echa, echa Fuerza hijo Fuerza hijo Déjame Ay, te jodiste Toma 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 Con otro pie Puro tay, puro tay Listo Toma Otro latigazo Uy No No, 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 no Me cagué Por hacer robadas Vale, Valentina Levántate, levántate Tú puedes Tú puedes, Valentina Tú puedes Toma Toma Morena Toma Morena Dale Morena No pares Morena Bien Uy Me quiere agarrar Me quiere agarrar Toma Morena Toma Morena Toma Morena Tranquila Morena Tranquila A la cara A la cara A la cara Uy Ah no ¿Cómo sale la sangre hoy? Ya está, ya está Descansando, descansando Valentina Puro ya veo, puro ya veo, puro ya veo Eso, eso, eso Fuerza hija Fuerza Oh, mierda Dale hija, dale Persija Oh, mierda Hombre Toma Fuerza morena Fuerza, esta madre No, 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 no me tienes al piso, por favor Guardia, guardia, guardia Pero voy a intentar jalar tu brazo, carajo Ya está Allá Arriba Allá Abajo Ah, se acabó el tiempo cuando la tenía Esta es que morena te salvaste Oh, mira, la cara es la morena Pura, purita sangre, purita Qué es eso, pregúntame a Gregor, está limpiándole la cara Desaguate, peli, desaguate Dale, Valentina Saluda, saluda, saluda Uy, te saluda, pede, morena ¿Qué pasa es de viva? Tira, mira, mira, mira Echa, echa, toma morena Au, carajo Echa, que buena Epa, epa, epa Epa, yepa, yepa Abajo, arriba, y arriba Oh, mierda Tranquila, tranquila morena ¡Tranquila! ¡Tranquila! Llevo los más pateos ¡Toma! ¡Me movió, me movió, me movió! ¡Echo, hecho! Tú estás cansada ya, Valentina ¡Toma! 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 ¡Mierda! ¡Oh, no, no me vas a caer! ¡Me voy a caer ahí sí! ¡No sé si puedo, Valentina! ¡Au! ¡Au, chacao! ¡Aa, chacao! ¡Bien, Valentina! ¡Bien, bien, bien! ¡Tranquilita! ¡Tranquilita! ¡Echa, chacha, chacha! ¡Oh, déjame, mierda! ¡Déjame, déjame! Tranquilita ¡Echa, echa ahí! ¡Echa, echa, echa! ¡Aa! ¡A la Valentina! ¡A la Valentina! ¡Esta que es duro, eh! ¡Dura la Morena! ¡Mira la Morena! ¡Qué cosa mal! ¡Como voy a mover su Cucu! ¡Ah, Morena! ¡Anda! ¡Anda, Morena! ¡Mien, carajo! ¡A la Valentina! ¡Valentina! ¡No, no! ¡Está ahí! ¡Aca te agarro pata! ¡Aca te agarro pata! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Ahí está, ahí está! ¡Toma! 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 ¡Listo! ¡Toma! ¡Por fin no funcionó el Tai, carajo! ¡Ay, Dios! ¡No salía! ¡Eh! ¡Toma! ¡Listo! ¡Listo, Daniel, colegas! ¡Eh! ¡Toma! ¡Te cayó de seco, carajo! ¡Farentina! ¡Uno! ¡Dos! ¡Toma! ¡La lona! ¡Me crees! ¡Ves a la lona! ¡A la Valentina! ¡A ver, a ver, a ver! ¡En el ganador! ¡En el preliminar! ¡Much! ¡Es! ¡Chequen! ¡Camecinado! ¡Camecinado! ¡Ah, madre! ¡Y nada, gente! ¡Hasta aquí el video de hoy! ¡Con la participación y la victoria de Valentina! ¡Que nos acaba de costar dos veces repetir la pelea! ¡Pero nada! ¡Perdóname, Valentina! ¡Si estás viendo esto alguna vez en toda tu vida! ¡Pero! ¡Ehm! ¡Nada! ¡Lo hice mal! ¡Perdóname! ¡Yo sé que tú hubieses ganado la primera! ¡Yo lo sé! ¡Y nada! Bueno, gente, ya saben, suscríbanse. Si no lo han hecho, denle like, compartan el video, denle me gusta y siganme en mis redes sociales. Los dejo acá abajo en la descripción. Nos vemos en el siguiente video, en el siguiente capítulo. ¡Adiós!